¡Suscríbete al canal! 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 Tijuana, bueno finalmente creo que es hacer el tour, promocionar el nuevo disco, seguir generando contenido visual, nuevos videos y bueno pues quizás en este año se da la sorpresita que vayamos a algún otro lugar del mundo, que sea Sudamérica, que sea Estados Unidos, Europa, no sabemos todavía, pero pues con muchas ganas pues de estar rolando otra vez. Bien, entonces, pues van a dar robot, ellos son Sierra León, son una bandota, chequen, ustedes ya los han escuchado, si no las han oído, búsquenos, por favor, pero hay algo más que quiero agregar, chavos. Sí, estamos de hecho aprovechando ahí, estamos en YouTube estrenando Lucía, nuevo material, ahí está también Lacerado que es de toda esta nueva etapa que viene y pues todo el material de videos, estamos en Facebook como Sierra León Música, en Instagram Sierra León Música. Spotify, ahí en todos lados, Sierra León Música. Y pues nada, esperamos verlos hasta el 18 de marzo en el buen video, en el buen video latino, es que se me está ahí, el tepiche, el tepiche. Mi mamá se fue muy bueno, no, nos vemos el 18 de marzo en el video latino y el 5 de mayo en el que eran que, así es, me está dejando crecer la mata ya, vamos a lo que vamos. Se les advirtió, se les advirtió, va a estar muy bueno ese show, no se los olviden, muchachos. Perfecto, vamos, Headbanging acá con Sierra León, banda de remoto, muchas gracias, seguimos aquí en la red. Listo. 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 Gracias por ver el video.